Gastronomía, artesanía, deportes de aventura, las Fuerzas Armadas. Disfruta la Feria General del 8 al 13 de octubre en Feria de Zaragoza. Además, por primera vez, Aul de The Moda y Fan Motor House Festival. Y desde el 10 de octubre, el pabellón de la innovación y la ciencia en la mayor convención de tatuaje de España. Feria General del 8 al 13 de octubre en Feria de Zaragoza. Autobuses gratuitos.